Esta espectacular bicicleta no necesita presentaciones, una Mercedes-Benz EQ. Y cualquier cosa que diga Mercedes en su postado merece atención. Muy bien, esta no es la excepción. Absolutamente espectacular bicicleta eléctrica desarrollada por Mercedes con tracción integral. Dios mío, los señores de Mercedes volvieron a hacerlo. Y esta vez lo hicieron como siempre. Bien hecho. Es absolutamente limpia. Muy bien diseñada. Es realmente interesante. Es un sueño hecho bicicleta. Los invito amigos a continuar observándola realmente. Es importante. Y no olviden por favor darle me gusta al video. Compártanlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Thank you and bye bye.